La licenciatura en Relaciones del Trabajo La licenciatura en Relaciones del Trabajo se fundó en 1975. La carrera promueve el desarrollo de profesionales e investigadores que desde el marco de las ciencias sociales abordan la problemática del mundo del trabajo. Nuestra carrera es la licenciatura en Relaciones del Trabajo. Es una carrera de formación integral, multidisciplinaria donde abordamos las diferentes temáticas del mundo del trabajo. La carrera consta de 22 materias obligatorias y 2 optativas más 3 niveles de idioma. Al finalizar el tercer año, el alumno puede optar por un título intermedio Analista en Relaciones del Trabajo para lo cual deberá cursar 3 materias de alguna de las siguientes especialidades. Capacitación Liquidación de Remuneración y Beneficios Especialidad en Funciones de Organización y Administración de Asociaciones Profesionales de Trabajadores. Al recibirme de licenciatura en Relaciones del Trabajo al momento de insertarme para desarrollarme como profesional puedo trabajar en diferentes áreas. En el área de recursos humanos, en el área de relaciones laborales de manera autónoma, el análisis y la liquidación de remuneraciones análisis y desarrollo de puestos, de tareas todo lo que tiene que ver con el área de capacitación prevención y resolución de conflictos en negociaciones colectivas selección, reclutamiento esto demuestra, me parece, la amplitud que tenemos como licenciados en Relaciones del Trabajo. La educación es un derecho la educación es una herramienta de inclusión por lo tanto todos tenemos que tener la misma accesibilidad a la educación pública y por eso considero que la Universidad de Buenos Aires es la casa en donde nosotros podemos formarnos y ser parte de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!